¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Bea, soy la nueva colaboradora de DuGrant TV. Encantada de conoceros y espero que a vosotros también os agrade mi presencia. Hoy me voy a estrenar con un notición, un proyectazo, como yo digo, y os lo voy a presentar ahora mismo. ¡Vamos allá! Os presento a Titan Arena, un juego de nada más y nada menos que los eSports, basado por supuesto en la tecnología blockchain. ¿Y en qué consiste este juego? Pues es un juego de deportes en el que habrá que trabajar en equipo y esta es una de las características más innovadoras del juego, que tendrá un modo multijugador para que puedas jugar con tus amigos y puedas batallar en grupo. Y tiene dos modos de juego, MOBA y Battle Royale, que se irá actualizando mes a mes y tendrás muy buenas recompensas. Este juego saldrá el 16 de septiembre de 2021, es decir, en tres días, y se podrá encontrar tanto en Android como en iOS como en el PC. Este juego tendrá un sistema de streaming que estará conectado con Facebook, Twitch y YouTube para que los viewers puedan darle recompensas a los streamers con la moneda del juego. ¿Y cuál es esta moneda? Pues es la TitaCoin. Todo el juego funcionará con esta moneda. Se podrá conseguir jugando los diferentes modos de juego y participando en las actividades que vayan saliendo. Pero hay que decir que es un juego totalmente gratuito, que eso es lo que más nos gusta, ¿a que sí? También podrás ganar NFTs y luego venderlos en el mercado. Por último tenemos una novedad más, por si fuera poco, y es que este juego nos trae la TitaGem, que es una moneda exclusiva que convertirá a los jugadores en inversores. Vamos a echarle un vistazo a la página y os voy a mostrar un poco su página web, el equipo, y sobre todo los muñequitos que en este juego se llaman héroes, para que veáis un poco cómo son y cómo funcionan. Bueno, pues aquí os muestro la página web, titanarena.com. Aquí podéis ver a los muñequitos, que yo siempre les digo así, pero son héroes. Y podéis ver todas las funcionalidades de la página, ¿vale? Tenéis los NFTs, os explica un poco qué es un gameplay. Aquí tenéis TitanCoin, os explica un poco cómo funciona el exchange, cómo se puede tradear dentro del juego. Aquí podéis ver el team, los fundadores del proyecto. La mayoría son fundadores de Cardia Chain también, o son CEOs de proyectos importantes. Por lo tanto, ya de por sí sabemos que es un equipo serio, que lleva trabajando muchos años en esto. Luego tenemos un roadmap, que siempre sabéis que es la línea temporal que va a seguir el proyecto, o cómo ellos planifican las diferentes actualizaciones, y vemos que sigue hasta 2023. Por lo tanto, ellos confían en el proyecto, confían en su juego, y creo que va a tener bastante peso en el mundo cripto, ¿no? Luego también tenemos inversores y partners, que siempre está bien saberlo, porque vemos el peso económico que tiene el juego, ¿no? Como veis, hay muchos partners, y bastante grandes, así que ya es una razón de peso para confiar en el proyecto, ¿no? Ahora os voy a mostrar un poco a los héroes, como os he dicho antes, que el primero siempre es gratuito y no se puede comerciar con él. Y luego podréis ir desbloqueando héroes en la box, en la Titan Box, perdón. Estos personajes se clasifican en tres tipos de héroes. Tenemos el tanque, el tirador y el asesino. Aquí, como podéis ver, os enseño algunas imágenes de cómo son los héroes, para que os hagáis una idea. Cada uno tiene su propia habilidad, que se llama Furia, y tiene una funcionalidad distinta, ¿vale? Cada uno, pues, tiene algo especial, que esto también es bastante guay. ¿Ves? Aquí tenéis a los asesinos. Como está aquí, la verdad que el diseño es bastante guay. Han conseguido hacer héroes de todo tipo, y eso mola. Y los tiradores. Como podéis ver, hay muchos diferentes. Que eso también da mucho juego después. Las habilidades, pues, simplemente decir que hay tres, efecto, daño y apoyo. Que eso ya lo iremos viendo más adelante, si hacemos una actualización de este vídeo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Que me dejéis un comentario, si así ha sido, para ir conociéndonos. Y un super like, para poder seguir haciendo vídeos. Y nada, que os quiero mucho, Dougrans. Un besazo.